Música Música A la agradecido, a la vez No regresas al cepo Pero ahora boca abajo Y pasado mañana a cincuenta azotes Como usía más deseará, don Manuel Qué vaina contigo, José Y quiero saber Quien te rompe el candado Los azotes van a aflojar la lengua Porque los puedo llevar a cien Sambo, traidor El látigo tiene dos puntas, Joséito O pega O te dan Y yo como que mejor pego Como Manuel ¿Y cuál es el alboroto? Le juro que no me di cuenta Por la virgen que no vuelve a pasar ¡Suscríbete! 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 en la mano. ¿Y por qué el tiro es por la espalda? ¡Denicio! ¡Se me quedan quietos todos! Lo siento mucho, Candelaria. Sabe que apreciaba a su hijo aunque fuera alzado. ¡Nada de esto había pasado! Si José nos engaña con cuentos de camino. El que mató a José fue el que le metió en la cabeza las mentiras del cumbe. El mismo que abrió el candado. Ese que seguro habla de una libertad que no existe. Al que no persigo se aprende a callarse. Sino que tenga los cojones de responder. ¿Libertad para qué? Libertad para ir a vivir en la selva. Un monte que hasta los indios abandonaron. Libertad para vivir como animales. Los animales no conocen, cielo. Los hombres que viven como bestias se queman para siempre en el infierno. ese negro costaba plata. Muerto no trabaja. Mañana me pone a uno de tus hombres a faenar. ¿O te pongo aquí? Es que no se dan cuenta que esta es su casa. que aquí se les protege del pecado. No les doy un conuco para que siembre lo suyo. Nunca serán más libres de los que son conmigo que me ven trabajando de sol a sol igual que ustedes para echar adelante esta propiedad. Pero el que no lo entienda recibirá su castigo. ¿Castigo? ¿Qué castigo? Castigo, ya sé, un esclavo. Echar adelante la propiedad. Es mía. Es tuya. No podemos ni comprar ni vender una mazolca. Tú le habliste el candado a José. El orden de Yanga era esperado. Yo no fui y me estoy cansando a esperar. Entonces fue Elía. Yo no fui. Yo fui Elía. Yo no fui. Yo quedo en Yanga. Él dirá cuándo. Ahí está José. Se alburó y hasta ahí llegó. Si Yanga dice que hay que esperar, esperamos. Yanga. Y tocó. 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 Fuiste tú. Tú lo sacaste del cepo y le abriste el candado. ¿Por qué? Seguro te suplicó. No puedes ser débil. Tú no. Déjame solo con José. Vienes a hacer lo que tengo que hacer. No, no puedes fallar. Tienes que dar la medida. Vete. José y yo tenemos que trabajar. Ven a la ventrisa, tu banana. Sambuye vencí. Sambuye vencí. Ven a la ventrisa, tu banana. Sambuye vencí. Sambuye vencí. Vete. Sé. Sambuye vencí. Sambuye vencí. D ¡Suscríbete! Pero como que viene vacío. ¿Se le perdió algo a la sultana? Pues fíjate que no. ¿Y esas perlas? ¿Eran de verdad? Perlas, perlas. No como este huesito. Están jugando con candela, aventura mandinga. Y te vas a quemar. Que más van a estar ustedes con tanto humo. Y mientras más negra, más fea. ¡Respeta, mi hijita! Si no vas atrás, vas a salir de aquí. Juana, voy a llevar la lenteja. Deja, yo las llevo. Pedimos, pero que es un dominio nuestro. ¿Qué haces ahí? Regrésate a la cocina. O si se le ofrecía algo... ¡No me mires! Dile que no me mire. Que se vaya. Serena, mujer. Terminemos con el rezo, que tengo hambre. Sácala de la casa. Véndela. Regálala si te da la gana, pero no la quiero aquí. Veremos. Ella, cállate. Permiso, Lucía. Señora. Manda de cima a la vez que el friso viene llegando. Buenas tardes, don Manuel. Me gustó volver a pasar por su hacienda. Y para esto apuré el almuerzo, extranjero. Extranjero sí, perfermizado y católico probado. Contrabandista descarado, sinvergüenza. Esto es todo lo que trae. Tengo que reponer a un fallecido. Vendí todo en Puerto Cabello. Ella no está en venta. Pero mire esos paños holandeses y esa cera de la China. A ver, la negrita. Le repito. Ella no está en venta. Pero mire esa magia china que me llegó de Veracruz. A lo mejor, doña Inés. ¡Oh! ¡Párate! ¿Es sorda o bozal? Bozal. La embarcaron en Guinea. Ella. Ella. Bueno. Sí, profesor. Creo que ya. ¿Comenzamos entonces? ¿Le parece? Perfecto, sí. Bien, perfecto, entonces. Ahí vamos. Sí, ahí ha ido la entrada a la... ya más o menos somos bastante. Ahí esperen que no me conecta el... Bien, perfecto, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Soy Leticia Rodríguez, coordinadora de las clases de los domingos de la Malcom Garvey University y coordinadora del movimiento panafricanista argentino. Hoy vamos a debatir una película que se puso en la semana en los grupos, que se llama Azu, Alma de Princesa, donde muestra el comienzo del origen de los palenques, muestra el significado del negro cimarrón, la diferencia entre el negro cimarrón y el negro de la casa, y todo lo que conlleva a ese contexto de liberación de nuestra gente al ser llevados a otro país y tomados como esclavos. En esta oportunidad le voy a dar la palabra para que entremos en contexto de la película al profesor Fidel Juez, decano de la Malcom Garvey University. Bueno, a todos, como siempre, un fraternal y revolucionario saludo. Estamos hoy aquí los domingos, habíamos dejado la tarea de ver esta película. Primero, es importante destacar que la producción audiovisual, en este caso del cine, en esta película concreta, nos ayuda como elemento desencadenante a poner en contexto muchos de los elementos que hemos venido estudiando acá. cómo todas esas herramientas de formación en el panafricanismo nos permiten ir leyendo este documento audiovisual. Poner a discusión esta película no es más que un pretexto para poder ir evaluando, autoevaluándonos, muchos de los elementos que hemos visto en la clase. A través de la película, entonces podemos empezar a identificar partes de esos insumos que hemos ido comprendiendo a través de esta formación panafricanista. No quiero hacer otro comentario más que convocarlos a que echen mano para el análisis de la película de todos estos elementos que hemos venido estudiando, de todas estas acciones, elementos históricos, elementos sociológicos, religiosos, religiosos, espirituales, ideológicos, organizativos. Todos estos elementos que hemos venido estudiando, cómo podemos empezar a hacer nuestros comentarios, nuestra participación, para también recordar que en la Universidad Marcos Garvey, pues no formamos borregos, formamos líderes, líderes cimarrones para la organización libertaria, con una intención política muy clara, a una sola África con poder, un solo pueblo negro libre. Es el objetivo. Esta no es una universidad solamente de ambiciones intelectuales o académicas, sino fundamentalmente de poner el conocimiento en función operativa de aportar en el proceso histórico libertario del pueblo negro. Por esta razón, uno de los elementos que debemos ir desarrollando es nuestra capacidad de escuchar, o sea, de percibir, de recibir, pero también nuestra capacidad oratoria de hablar, de expresarnos, la capacidad de escribir, la capacidad de leer, y cuando hablamos de leer no solamente son textos escritos, sino, en este caso, un texto audiovisual. En este caso, un texto audiovisual. Por eso, exhortamos además, el militante de leer, oír, escribir, hablar, desarrollar, desarrollar la imaginación creativa para poder resolver situaciones en contexto. Pensamiento crítico es el otro elemento que pretendemos desarrollar. Y sororidad o empatía o ubuntu, capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, en el colectivo, para poder actuar en Tonga, en Cumbé, en Palenque, en Ubuntu. Entonces, son los elementos que quiero exhortar en este momento para comenzar la conversación. No tengan miedo de equivocarse, de no estar seguros del concepto, porque estamos en esa información. Nadie le va a caer encima ni le va a dar duro por su erróneo concepto, aunque en el debate, pues sí, habrán quienes puedan confrontar ideas, pero estas ideas nunca son personales, sino son en el ejercicio pedagógico de poder conversar, hablar. Nos aportamos a los compañeros en la medida que nosotros también participamos, no solamente porque exhortamos a la participación, sino porque con el ejemplo también aprendemos cómo participar. Recuerden que este espacio es para, tendrá un momento de aterrizaje mucho más práctico, empírico y práctico en la medida de que nos va a tocar liderar los cuadros orgánicos en cada uno de los lugares donde nos encontremos. El verdadero panafricanista es el que lucha, no el que ve luchar a sus hermanos. El verdadero panafricanista es el que no solamente tiene la cabeza puesta en la libertad, tiene el corazón y el cuerpo en acción. Piensa, siente y actúa en la misma dirección como panafricanista. Esa es la coherencia de un panafricanista. Entonces, con estas palabras solo quiero exhortarnos a que participemos, a que hagamos el ejercicio de participar, porque es un entrenamiento que tendremos para cuando tengamos que exponer, debatir, argumentar, persuadir en nuestros territorios. Así pues, de que Leticia, con esto queda abierta la sesión y usted como moderadora vaya dando uso de la palabra. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bien, como lo dijo el profesor, debatir, preguntar sobre qué, más allá de qué nos pareció la película, qué elementos vimos de los que hemos estado estudiando durante todo el año, que hacen que lo que nosotros hemos estudiado se refleje en la película y digamos, si esto es así como lo estudié, como me lo explicó el profesor Abui, como me lo explicó el profesor Fidel, qué vemos en la película, con lo cual nos sentimos identificados y representados como cimarrones. Yilda, tienes la palabra. Buenas tardes, compañeros. Gracias, profesor Fidel, por la introducción. Bueno, sí, yo ayer la vi en la película, la vi entera. La verdad que fue, está bueno a nivel histórico y un contexto bien importante, bastante real de lo que estamos acostumbrados con respecto a las historias de los palencas, o cumbe, o quilombos, ¿no? Bueno, varios elementos pude encontrar que se relacionan con los conceptos que hemos estudiado en la unidad temática, digamos. Uno de ellos, y bien importante, me parece que tiene que ver con lo religioso espiritual, o esa concepción que desde un principio se tuvo de cuando trajeron a estas personas de Áfricas, era la no contemplación como seres humanos. Directamente, desde ahí, ya cuando bajaban al barco, ya eran, dejaban de ser humanos y eran tratados como animales o entidades del demonio. Entonces, por eso digo el papel de lo religioso, ¿no? Porque el negro era portador de pecado, ya tenía que ser bautizado, tenía que ser sacado del demonio, o si no, y ahí entonces es el papel de la iglesia, el papel de la iglesia o del poder religioso en ese entonces, en ese contexto. Desde ahí nomás me parece bastante erróneo totalmente, y el papel en el que cumplió el poder religioso manteniendo y sosteniendo esa estructura racista y de no contemplar a un ser humano, no contemplar lo humano. Eso, eso es complejo, ¿no? Lo que podríamos decir. Me parece que eso es bastante fuerte. Y en un momento de la película, más adelante... Disculpame, Gilda, te interrumpo un segundito para hacer una observación. Vamos a procurar, en esta sesión, vamos a procurar en las medidas de las posibilidades tener cámara abierta, porque nos estamos comunicando en esta conversación, entonces no es tan fácil hablar a... Bueno, a una letra, a un número, una cosa que está ahí oculta. Claro. Vamos a procurar... Vamos a procurar, en la medida que podamos, mantener cámara abierta. Sigue. Usted me ve, profesor. ¿Me ven? Porque casi generalmente tengo la cámara abierta. Sí, sí, me veo. Bien, entonces decía... Ah, buenísimo, eso, dale. Entonces ese aspecto me llamaba la atención. En un momento de la película, el discurso del amo es porque si desobedecen o no se liberan del pecado, van a recibir un castigo. Y uno de los negros o los cimarrones dice ¿Acaso ser esclavo ya no es un castigo? ¿De qué castigo habla este? Es como imponer la culpa, imponer otra concepción de castigo, que sabemos la culpa, el castigo, eso deviene todo de concepciones del poder religioso en ese entonces. Creo que son concepciones espirituales de cómo cada uno... Pero era meter el temor y el negro que podía darse cuenta de qué castigo está hablando este. ¿Acaso ser esclavo ya no es un castigo? Y ahí creo que hay una naturalización total del Estado, de la escravitud, o del ser que estaba siendo privado de su libertad. Era una naturalización enorme, tremenda, como una cegación imposible, era una ceguera compleja, porque era tanto el entramado que, bueno, eso es lo que una de las cosas que me llamó poderosamente la atención y que me parece que es una de las cosas que también discutimos, que también hemos tratado a lo largo de esta formación. Y después tengo otros aspectos también, pero por ahí no sé si quieren que siga o como seguir comentando otro aspecto. Sí, sí, por favor. Sí, sí, por favor. Así ya después vamos con Maribel y con los otros compañeros. Sí, sí, todo lo que tengan que decir. Vale. Sí, sí, perfecto. Otro aspecto es desde lo social y desde cómo se relacionaban o se vinculaban entre los negros que estaban... Porque, por ejemplo, uno de ellos, y ahí vemos la diferencia entre estos conceptos del negro de la casa y del cimarrón, la diferencia, ¿no? Uno de ellos que era como al capatá, vamos a decir, o una persona que estaba del lado del amo, porque actuaba sistemáticamente haciendo honor al amo. Y en un momento le dice, uno de los negros cimarrones, le dice, pero qué traccionero eres, cómo vas a hacer así, le hace ver, le pone en evidencia y esta persona dice, el látigo tiene dos puntas, el látigo tiene dos puntas, o te dan o das. Y entonces creo que ahí tiene que ver este papel, la postura política, el lugar donde estás, del lado del que está dando o del que tomás, desde qué lado estás. Me pareció eso también en esa frase que tenía como mucho que por ahí analizar, darse cuenta, y eso me pareció clave también. Y después, bueno, también en el caso de este personaje, una de los personajes es Ventura Mandinga, que es la negra de piel más clara, cuando después viene Asu, y como que en cierta forma ocupa su lugar. Hay también una relación bastante que primero es como que hacían chispas entre ellas, una no la aceptaba a la otra, más bien Ventura Mandinga sintió como una amenaza ante la llegada de Asu, la princesa. Cuando Asu venía con un propósito, perdón, la trajeron y su propósito era otro, según Esther que los guiaba. Pero bueno, eso, como en el mismo palenco en la misma organización entre los cimarrones que querían decir, bueno, ponemos una fecha, tenemos que esperar, no vamos a esperar a salir al mar, porque uno inclusive creo que según yo entendí, uno miente el camino, y después cuando fueron a un lugar no era salir al mar, para nada, era re lejos al mar, es más, estaban yendo como a las cumbres, a las montañas altas, a los montes. Cuando se dan cuenta, ahí quedan evidencia a otra cosa, no sé cómo lo manejaron en verdad o mentiras, pero creo que el propósito estaba como escondido y en realidad iban llegando al lugar del que querían llegar, que era a ese lugar, a ese hogar, a ese cumbio, a esa, donde ellos puedan vivir en paz y en libertad, llevando sus, y ahí poder ejercer su libertad, profesando sus creencias, hablando sus lenguas, pero realmente era un desafío grandísimo plantearte esta parte también, ¿viste? En un momento uno de ellos dice ¿qué vamos a esperar? Tenemos que como prender fuego de plantación o listo, ¿qué vamos a esperar de ellos? No había nada que esperar. ¿Sí? Como había que actuar. Ese proceso también me pareció... Y después una cosa que anoté como pregunta, esta pregunta, cuando iban bajando de carro, se los recibían, en una oportunidad preguntan si era sorda o bozal. Sorda o bozal. Sorda o bozal. Entonces, por ahí, esas son preguntas, para tener más bien en claro, ¿viste? Estas diferencias, por ahí, si es lo que yo entiendo. Bueno, esos elementos y preguntas. Bien. Profesor, ¿usted quisiera responder o le damos la palabra a Maribel y después respondemos todo? Sí, no, no, solamente aclararé el término para ir avanzando. Es que la persona esclavizada, cuando llevaba ya bastante tiempo en la plantación, pues, se denominaba como negro esclavizado. Pero la persona que recién llegaba todavía venía con el bozal era el negro bozal. El negro bozal, digamos que en alguna medida, según la concepción del colonizador, no estaba domesticado todavía. Seguía en su condición de salvaje. No estaba domesticado. Entonces, el bozal es el esclavo recién traído, recién llegado. Perfecto. Bien, Maribel, tienes la palabra. Bueno, gracias. Voy a hacer, antes de hacer mi intervención, una una acotación. Profesor, decano Fidel, me gustaría que dentro de la dentro de lo que estamos viendo del material histórico. Puso el dedo mal y se le fue. Puso el dedo mal y se le fue. Se cortó. Bueno, mientras esperamos, Lito, que vos habías levantado la mano, mientras esperamos que se reconecte la compañía. Bueno, buenas tardes. Sí, qué pena. Puso mal el dedo, creo. Ahí está. Bueno, vi la película, la vi dos veces, creo ya, entre ayer y hoy. y me pareció muy reveladora, ¿no? Por la producción que es, que es bastante nueva, aunque tiene unos 10 años. Y yo vi muchos elementos de lo que hemos estado haciendo o repasando en las clases aquí. Ah, entonces... No sé si quiere enganchar a Maribel. Ya, ya enganchó, ya, ya enganché. Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas. Lo que vimos, pero es que a mí me gusta ser un poco más histórica, porque yo me he dado cuenta que empezamos desde 1492. 1492 es el llegado del hombre, el llegado del hombre español y los portugueses y todos a la América. Pero nosotros tenemos que ir un poco más atrás también. O sea, porque es que me quedo con mi 492 donde el negro fue esclavizado, o sea, secuestrado, porque cuando yo lo estoy ahorita, lo traigo al derecho ahorita, fuimos secuestrados, fuimos sometidos, violados, todas las clases de vejámenes que dentro del derecho se puede contemplar, ¿sí? Eso, no hay duda. Pero necesitamos llegar un poco más atrás, o sea, la historia, la historia más atrás, más atrás cuando nosotros también éramos una civilización, cuando yo soy una civilización y el negro no ha entendido que es que también nosotros teníamos un poder anteriormente, éramos una civilización poderosa, ¿por qué mismo? Porque íbamos en contra de lo que decían las otras civilizaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay que empezar a mirar esa parte, la religión como tal, la católica que ha sido la gran ramera, como se llama desde algunos sitios, porque fue la, y en unas partes todo lo hacían en nombre de Dios, pero desde toda esa época, cada quien como luchaba en contra de esta religión, o sea, no solo, no solo, o sea, los blancos también, porque es que en un momento todo lo empezaron a hacer en nombre de Dios, y en nombre de Dios, y en nombre de Dios, las cruzadas, y en nombre de Dios, mataron las mujeres, y en nombre de Dios, hicieron mucha barbarie, o sea, eso se llama barbarie, por eso yo digo, hay que ir un poco más atrás, como que aportó también el pueblo africano en esa época, ¿sí? donde nosotros éramos los de la medicina, o sea, y cuando yo me quedo pensando, entonces yo digo, ah, siempre me dejan en el contexto de 1492, ahí, 1501, ya trajeron los negros, ya vieron que la mano de obra del negro era fuerte, y una cosa terrible, por ejemplo, que ahorita lo vemos en la película, pero que las mismas negras, dentro de su, dentro de su espíritu de mujer también, aprendieron a vivir y a sacarle provecho a ello, porque es que la mujer blanca, ustedes vieron, le dicen, la gente le da pena hablar del sexo, ¿no? Pero bueno, era la parte que las mujeres también inteligentemente utilizaron, el hombre quería y le dice a la misma mujer, ah, Inés, no te dejas ver ni el ombligo, o sea, y desde la época atrás, ¿por qué lo traigo? Porque es que cuando Salomón, Salomón que era el rey más sabio, llega y dice, Salomón, ¿cómo? Yo no entiendo, hay que mirar todos los cultos, qué es lo que tienen otras, y la mujer que él más quiso fue una negra, que era la reina de Java, o sea, el sexo, que fue también un arma que la mujer encontró, y por eso hay también el mestizaje, porque pues nacieron los negros más blanquitos, ¿no? Entonces, esta parte hay que también resaltarla, la mujer dentro de su discriminación que hacía con la otra mujer, unas más acuciosas se levantaban, por eso cuando muere el sacerdote, el creyente más fuerte de las tradiciones africanas, les dice que son hermanas, son hermanas, y cuando Azú llega allá, porque Azú sigue su destino para el mar, y se da cuenta que ella ya no puede volver a la África, no puede, no puede volver a la África, ella tenía de todas maneras el corazón envuelto de, se me olvida el nombre de él, pero, entonces, hacen cumbe, y dice que juntos empezarán, o sea, ahí nace una parte económica, social, solidaria, porque se reconocen ya en ese cumbe, como pueblo, ya no pueden volver, porque ellos miran el mar, nada, no pueden llegar nadando, un alejo total, y ya se reconocen ellas, ya ahí viene a lo que hoy se dice, una sonoridad entre las mujeres, ya son sonoras, son hermanas, van a, por lo mismo, entonces, empiezan a vivir y a juntarse, porque, una parte política que se tuvo en, desde 1400, desde 1500, desde 1501, que llegó el primer barco a Colombia con gente secuestrada, esclavizada, no los traían, no eran bobos tampoco los otros, no los dejaban que tuviesen las mismas lenguas, como en África tanta, tanta lengua que hay, o sea, todos no hablan la misma lengua, entonces, ella era de otro, de otra tribu, de otra tribu, entonces, ahí uno ve que están los mandinga, y esta era nigeriana, era nigeriana, entonces, todo eso hay que ponerle contexto, porque, el cimarronaje, o sea, uno a veces dice, pero cuando ya uno ve cómo se enfrenta a él, ellos sí lucharon y tenían la misma fuerza, el negro de la casa, pues ya, había sido domesticado, y le tocó, a punta de golpes y azotes, aceptar, que, y no vieron, bautizaron a la otra Dolores, a la otra tal, le pusieron un nombre, un nombre, ¿por qué? y la ama toda furiosa, porque ni siquiera podía estar con su marido, entonces, son varias connotaciones ahí, varias cosas que, que la, que la gente, y hoy yo se lo decía, ayer tuve una discusión sobre eso, venga, no sean tan hipócritas, porque las mujeres en su cimarronaje y en su habilidad, han ayudado desde toda parte a que, a que los pueblos sean libres, libres, eh, también me da tristeza con la mujer blanca, porque la mujer blanca, eh, bajo las creencias que tenían, pues no, no era tan fogosa como la mujer negra, y eso, yo pienso que, de los aportes que nunca dicen, siempre nos dicen que las trenzas, que tal, pero ese aporte que hizo la mujer desde la parte sexual, que, desde la parte cuidadora, que hoy se llama, porque ahí vemos que, eh, no pudo alimentar su bebé, la otra, porque le tenía que dar la leche al otro, hoy tenemos acá en Colombia unas manzanas del cuidado y un poco de cosas, y yo, yo les digo, hmm, todo se lo deben a los negros, todo a los negros, y a las negras, porque las negras tenían que amamantar, y ustedes a veces tratan con desprecio el negro, y siempre han vivido, y han subsistido a causa del negro, desde la, desde el amamantamiento, porque hemos sido cuidadoras, entonces, hay que también nosotros, en, en un momento dado, ir antes de mil cuatrocientos, como civilización negra, ¿quién éramos?, luego entender el contexto político, yo pienso, y luego lo que estamos viviendo, y las luchas que estamos dando desde cada país, por eso ahí, dentro de la película, metí lo que se está viviendo en Colombia, y que tenemos, y que cada vez hay que decirle al hombre blanco, o mal llamado blanco, porque somos todos mestizos, una mezcla, todos somos una mezcla, hay que decirle, si ve, somos cuidadores, éramos los mejores, ustedes, todo lo que tienen, se lo deben al negro, es que, todo lo que tiene, la civilización, blanca, mal llamada blanca, se lo debe al negro, y eso, hay que resaltárselo, una y otra vez, porque estamos en una cosa de restitución de derechos, o sea, por lo menos aquí en Colombia, que yo les he dicho que, yo voy a reformular, dos políticas públicas ya, entonces, esto, yo por eso agradezco, hoy agradezco más que nada, el que me permitan, a Fidel, expresarme a todos, que yo los escuche, desde lo que les pasa, en sus territorios también, en el territorio colombiano, estamos en una fuerte lucha, gracias a Dios, conseguimos curules, modos de gobernanza, desde la parte negra, y da la casualidad, que desde las vertientes, que tenemos del panafricanismo, el Cauca, pues, hay unos panafricanistas allá, yo lo que he ido entendiendo acá, es que, hay varias como vertientes, para llegar a, a este movimiento, entonces, estamos muy contentos, y yo aporto, porque estoy en la, en los derechos humanos, de, al nivel nacional, del cimarronaje, desde el Cauca, pude entrar ahí, entonces, eso les contaba yo ayer, o sea, y desde allí también les dejo, un documental, una película muy buena, desde Hollywood, el barco de la amistad, la amistad, ahí vemos, el comercio, la legislación, todo lo que podemos ver, porque, pues, a nosotros nos toca, en este momento, también con el gobierno, lo que tenemos, por ejemplo, preguntaba yo, y me gustaría más adelante, no sé si en mujeres, con Leticia, qué pasó en la cumbre ayer, porque eso nos ayuda a nosotros, también tener material, para nosotros hacer la lucha, y desde la vertiente, yo pues, me toca, ya les dije, pues, conozco esta vertiente, gracias Fidel, gracias Subbu, y que me aceptaron, y contenta, voy aprendiendo, voy aprendiendo, y esto me sirve, para mi misma lucha, que tengo, y aprovechar el poder, que también tengo, acá en Colombia, ya, para, para meterme, sí, sé que hay unas negras, que, que les pasa lo mismo, que a la de la película, o sea, no son sonoras, con la mujer, ahí esa parte, también la debemos entender, la mujer, la mujer a veces, no, no expresa sonoridad, con la otra, entonces, eso ha sido difícil, difícil, difícil las marchas, pero, desde la mujer, desde la mujer, que es el centro, la que da vida, la que produce el cuidado, todas estas cosas, es que se han gestado, las libertarias, que hoy, hoy tenemos, eso, es mi aporte, juro. muchas gracias, bueno, solamente, hago ahí una anotación, es cierto, lo que, está diciendo Maribel, hay que, también tener contexto antes, de pronto Maribel, no pudo estar en la clase, que estuvimos conversando, acerca, de la introducción, de Egipto, y, lo que allí, se trabajó, antes, que fue, el tema, de la cultura propia, africana, y, pero, a raíz de eso, que está diciendo Maribel, que es muy importante, y sobre todo, de la espiritualidad, a través, del canal afro, se está abriendo, ese centro de estudios, de espiritualidad africana, que será, una clase alterna, que tendemos, dentro de semana, exclusivamente, para las personas, que estén interesadas, en el tema, de espiritualidad, de África, de la raíz propia, africana, entonces, dentro de semana, estaremos buscando, un horario, para abrir ese, ese trabajo, de estudio, más profundo, acerca, de espiritualidad, primero, de teología negra, espiritualidad, egipcia, del norte de África, y, las raíces, comunes, de las espiritualidades, del pueblo, africano, es solo, como esa aclaración. Muchas gracias, profesor Lito, que vos quedaste, ahí en la mitad. Sí. Good, bien, hola, estoy acá, con la, con la, con la crianza. Un poquito, resumiendo, si yo, ahí aplico, como dice Maribel, y lo que había dicho, Childa, anteriormente, yo vi como, varios ítems, en la película, que fueron lo que hemos visto, aquí en los domingos, donde se tocan diferentes momentos, ¿no? Ese negro de la casa, o negro negra, del campo, ¿no? La persona que se quiere ir, quiere quemar la plantación, que no espera más, los que están esperando la señal, la guía, Shangá, Azú, los fugados, y la gente de la casa, ¿no? Como la cocinera, que creo que es Jacinta, no estoy seguro, que cuando tiene la oportunidad, duda, y se queda, se queda en la casa. ¿Quién va a poner orden en la casa? No es tu casa, mujer, le dice, bueno, bueno, vete, vete, ¿no? Esa inseguridad, ¿no? Ese momento de, de, no, no se va a ir, ahí se quedó, o Mandinga, ¿no? Que era la preferida, y que tomó ese rol, como de, acceder a tener, su cuartito del fondo, su vestido de la, ama, las perlas, no sé qué, ya dejar los zapatos en la huida, aferrándose a esa vida blanca, ¿no? A esa vida de, de ese bienestar que había conseguido, ese poquito, ¿no? Y el mayoral, la persona que era, esclavizado, pero que tenía libertades, manejaba las llaves, las armas, tenía su, su cuadrilla de, mercenarios, no sé, de hombres armados, y que también era traicionero, porque él, estaba ocultando información a su, a su patrón, a su dueño, ¿no? la cuestión de, de la naturalización del dolor, de cómo la sumisión, y esa auto, de esa, la baja autoestima, por tantos años, o generaciones, de esclavismo, o de esclavitud, o de yugo, que genera que las personas, acepten ser, hacer, a perder su raíz, matriz, africana, a perder sus, sus creencias, a ir olvidando, sus lenguajes, es verdad, lo mezclaban los diferentes pueblos, y lenguas, también era una forma de, de irlos, este, diluyendo, y, y al final, llegamos al siglo XIX, siglo XX, y bueno, nuestras personas afro, nuestro pueblo, muchas veces le cuesta ir para adelante, por toda esa cuestión de golpe, violencia, más golpe, más violencia, no va a estudiar, no va a seguir adelante, no va a tener un trabajo mejor, entonces se quedan siempre en los estratos más humildes, en los más desfavorecidos, y no son, diría, bueno, no me acuerdo quién lo dijo, pero son como 400 años de una baja autoestima, que hay que revalorizar, como Maribel dice, bueno, nosotros somos una civilización poderosa, tenemos que ir para adelante, también lo que hace unos domingos venimos haciendo, o vienen haciendo con las canciones, con las historias, que nos dan también energía, una vibra positiva, como este film también, ¿no? Donde muestra realmente unos, unos conflictos, súper profundos, pero también da elementos, ¿no? Cuando dice, solos estamos perdidos, juntos debemos seguir, Fidel, el Ubuntu, ¿no? Hasta al final, como dijo Maribel, como puro, se quedan en un monte, donde hay solo monte, y ahí hacen el humbé, humbé, entonces ellos mismos como personas, se perdonan, sus conflictos, para ir para adelante, y hacer algo común, no como enseñanzas, o pequeñas claves, que da para, bueno, para seguir, ¿no? Yo obviamente, me quedo con esa quimera del mar, ¿no? El mar era como el lugar para volver a casa, y al final, el mar, bueno, es donde vos decidas que es, y ahí se quedan en ese monte, en el monte, monte, donde hay solo monte, bueno, era ahí, el quilombo más conocido, o por lo menos que yo conozco, que es el de Palmares, era un lugar en el medio de por ahí, que era inaccesible, no era en el mar, pero, creo que esa utopía, ese camino a la utopía, a la libertad, es esa justamente, ese cumbé, ¿no? El cumbé somos nosotros, también lo que estamos haciendo acá, y cuando, en un momento, Maribel dijo recién, el amamantamiento, ¿no? De cómo había, las nodrizas tenían que, obligadas a amamantar a los hijos de los blancos, muchas veces me quedo pensando, eso lo he escuchado varias veces, cuántos conocimientos milenarios se transmiten ahí, y cómo, también la población mestiza, de hoy en día, conocimientos que tiene impregnados, y que todavía no logra sacar para afuera, también son trabajos que debemos, ¿no? Como, no sé, las generaciones que vengan, nuestras hijas, hijos, quizá les toque tener mejor suerte, y desentrañar eso, para que todos nos reconozcamos que sí, el origen es en África, bueno, yo me quedo ahí, me gustó mucho la elección de la película, gracias. Gracias, Lito, profesor, quisiera contar algo sobre, lo que acaba de decir Lito, lo que acaba de decir Magdalena. No, sí, solamente, solamente, que es muy, alentador lo que Lito dice, porque, nos deja traslucir, que el contexto actual, está fuertemente relacionado con el contexto histórico, o sea, hay un continuo, esto no es que es un asunto del pasado, está vivo ese pasado en el presente, y con ese comentario que Lito hace, nos conecta entre ese continuo, hay veces se piensa que lo del pasado está atrás y quedó atrás, pero aquí hay una lucha continua que está viva, y con la intervención de Maribel, de Lito, de Gilda, logramos encontrar esos nexos del continuo, de esta lucha libertaria. bien, Dana, o Ivette, alguien, alguna de ustedes, quiere aportar algo a la película, preguntar, me dan espacio para después, disculpen, sí, sí, ay, perdón, puse mal, a ver, Dana, ¿Tenés conexión? Está también Ivette. Ivette, sí, sí, pero me he hecho, hay que esperar, sí, hola Dana, ¿cómo estás? Bueno, Ivette, Castillo, ajá, ahí está, Castillo, a ver, Buenos días, no sé qué pasó, qué pasaba con mi conexión, que no sé, no sé, me sacaba de la reunión, porque no estoy en casa, pero lo que yo pude notar, porque me encantó el video, me encantó la historia, es de que siempre yo rescato, en cuestión de que no solo porque sea feminista, simplemente me gusta que en todas las culturas, la mayoría de las culturas, se escucha. Sí, ok, en la mayoría de las culturas, somos matriarcal, siempre nosotros las mujeres, somos las que guiamos la lucha, somos como que el guiamos, entonces, yo vi en eso, que a pesar de que la muchacha, porque se miraba, como dice la compañera, en el carro, cuando iba en esa cosa, que la llevaban enjaulada, ella ovejó, como nosotros solemos decir, ovejó, ella sintió, los espíritus se le encarnaron en el cuerpo, entonces fue algo que, wow, me sentí tan bien, me sentí como que más identificada, porque ya hace tiempo no se ve eso, aquí solo pasa cuando tal vez, los ancestros lo piden, cuando hay problemas en la familia, o etcétera, cuando se pide ese tipo de trabajo grande. La cuestión es de que, la esclavitud, mucho, no sé, y eso es algo que a mí me pone un poquito, como que a pensar, dicen que nosotros los negros fuimos esclavos, otros dicen de que, los negros de habla inglesa, fueron esclavos, no nosotros, los negros de la cultura garífuna, no fuimos esclavos, eso es lo que a mí me tiene como que, fuera de contexto. La otra cosa es de que, la manera que el buye, porque nosotros le decimos, el buye, era el señor este que sentía los espíritus, que miraba, cosas de que los demás no miraban, así lo identifique yo, él le sacaba el corazón, al principio lo vi como que digo yo, qué clase de brujería está haciendo algo, pero no, después lo entendí, que él sacaba el corazón, porque esa persona, lo mataron siendo esclavo, pero él liberaba como el corazón, el alma, y lo enterraba, para que él no muriera como esclavo, como que el corazón no quedara como esclavizado, eso es lo que yo sentí, vi y entendí. Lo otro es de que, esa muchacha, creo que al nacer con el don, a ella la creeron bruja, y no era eso, y el único que, y a lo que yo voy a hacer, que los mismos negros de ahí, también creyeron que ella era bruja, pero era por lo que a ellos le han enseñado, ay, está poseída, está poseída, pero era aquel grandón que ellos tenían, entonces yo me sentí identificada, como con Barauda, y Satuyé, de que cuando Satuyé, ya no pudo con la lucha, sintió mucha presión, entonces como que Barauda fue la que agarró el poder, y eso fue lo que me llamó la atención, y me identificé con Azul, esa era mi aportación. Sí, hay una, un comentario de eso, es, en el estudio de la espiritualidad, originaria de África, entonces se encuentra, cómo está el mundo de los vivos, el mundo de los que ya no están vivos, pero siguen viviendo en el mundo de los muertos, y el mundo de los dioses, que está también conectado con el mundo de los muertos, es importante entender ahí, cómo si un esclavo muere, con su alma, su mente, su alma, su corazón, y su cuerpo esclavizado, hay que liberarle el corazón, para que vuelva al mundo de los muertos, pero no aquel, que su mente y su corazón, está libre, sigue conectado con los espíritus, de los ancestros, así su cuerpo esté, amarrado, esté esclavizado, pero si su mente y su corazón está libre, pues entonces, no hay que liberarlo, porque él ya está conectado con sus ancestros, él ya está religado con su espiritualidad propia, así de que, el chamán, a través de la, el sacerdote chamán, el brujo, a través de la, de su trabajo, se cerciora, de que ese corazón estuviera libre, porque, la, imposición, religiosa, colonial, el catolicismo, y el cristianismo, el judeocristianismo, logramos percibir en la película, que, dejó una huella, muy fuerte, y un, y hizo fisuras, en algunos, de estas personas esclavizadas, en su propia espiritualidad, y eso lo ponemos en contexto también, con el presente. Gracias profesor, sí, Beth, buenas tardes. Hola, buenos días, aquí, en Guatemala, falta un poquito para, la tarde, bueno, es una película muy conmovedora, ¿verdad? yo, solamente, no escuché todo lo que han comentado hasta ahorita, pero, rescato mucho, esta fuerza, de la espiritualidad, del pueblo, la fuerza, de las mujeres, la resistencia, que el pueblo negro sostiene, allí, en medio de, de la opresión del amo, eh, también veo la ignorancia, de, de la gente, blanca, es una ignorancia total, en la que, se han quedado, también dormidos, se han estancado, y, lo lamentable acá, es que, esa ignorancia, les ha permitido, o, o les ha dado, la dominación, porque, la, eh, se justifican, ¿verdad? ellos, en esa, en esa ignorancia, y, y, obviamente, ahí es donde, como, que la fuerza nuestra, eh, necesita esa unidad, y esa fortaleza, de, del rescate, de nuestra espiritualidad, de nuestra fortaleza, en, en, en relación a la sabiduría, porque, a, a Sue, yo, me quedé impactada, como ella, eh, se defendió, siempre, o sea, a la edad que tenía, que yo me imaginé, que, estaba ya, quizás, en unos 20 años, o, o tal vez 16, no sé, pero, lo que quiero decir, es que, ella, no había sido abusada, no se había, no, no dejó, no permitió, que, abusaran, de su cuerpo, y, y, eso lo encontró ella, en esa fuerza espiritual, que tenía, que no es que no la tuvieran nosotros, o las otras mujeres, la tenían todas, ¿verdad? pero, pero ella, la, eh, supo, encontrarse con eso, conectar con eso, y, y eso la sostuvo, y, me encantó, eh, darme cuenta también, que ella no se había dejado domesticar con el idioma, porque, ella, se, se, se sostuvo, eh, comunicándose en su propio idioma, probablemente comprendía, ¿verdad? el castellano, no sé, pero, no, eh, no se permitía, eh, darse, a conocer como, como ellos, y, este encuentro que ella tuvo, con este señor, ¿verdad? que, es lamentable también, cuando nosotros, eh, tenemos desconocimiento de nuestra propia espiritualidad, eh, pensar que son brujos, y, y que están haciendo, porque entre nosotros, ahí se nota, ¿verdad? como la, estos, este señor, que tenía un comportamiento diferente, también en resistencia, eh, era visto, eh, mal, por, por los muchachos, digamos, ¿verdad? los, los jóvenes que, que estaban organizando, la, el escape, y, que, encontraban en él, una, una guía, porque él, les orientaba desde su, desde la espiritualidad, pero en un momento también, ellos mismos, lo consideraban, como algo retrasado, o, o no propio, ¿no? y, y, este, esta conexión, que él hace con Azu y Azu con él, es impresionante, ver como, como ese encuentro, que ese, es algo, que yo siento que nos conecta, a nosotros, a través de esta pantalla, o sea, no nos conocemos, personalmente, pero, sentimos esta conexión, y es ahí donde, eh, esto es un encuentro maravilloso, ¿verdad? de ellos, ahí, sintiéndose de su mismo, eh, clan, digamos, o de su mismo, de su misma tribu, de su mismo pueblo, de su mismo origen, eh, es una cosa muy, muy linda, ¿verdad? de darse cuenta de eso, y, y, bueno, yo, yo rescato mucho la sabiduría, y la espiritualidad, que, que se manifiesta, en esta, en esta película, y la fuerza, eh, la fuerza, eh, bueno, obviamente esa fuerza viene de, de la espiritualidad, de esa conexión con la espiritualidad, y con su propio ser, ¿verdad? de, de darse cuenta de, que son, eh, personas dignas, que son personas que, eh, merecen, un destino diferente, y no, quedarse sometidos, en esa, eh, bajo el amo, o bajo los amos, ¿verdad? y obviamente, todo lo que ya hemos visto, acá, ¿verdad? como la iglesia, católica, en este momento, en este caso, juega un papel importante, un papel, bueno, no digamos importante, sino, protagónico, de sometimiento, y, y eso, creo yo, que es algo que nos debe de, de, de interpelar, ¿verdad? cuestionarnos, en relación a, eh, a cómo, la iglesia, sigue jugando, este, sigue siendo un actor político, de sometimiento, en la historia, y en el presente, y, que son temas, que, no nos gusta, ¿verdad? eh, hablar, o, o nos da miedo, o, o escondemos, porque, obviamente, hemos crecido, también, en esta, en este camino, de, del, del catolicismo, la mayoría, y, y pensamos, que ese es el camino, ¿verdad? y nos desconectamos, por confusión, por miedo, por, por no salir de nuestra zona, de, de seguridad, de, de confort, eh, y, y también, porque nos han, hecho, nos han robado, nuestro espíritu, digamos, o nuestro espíritu, eh, haciéndonos creer, que, que estamos separados, ¿verdad? y que entonces, hay que buscar la salvación del cuerpo, y eso, es, eso también, es interesante, verlo ahí, eh, como, eh, un cuestionamiento, importante, para hacernos, no solamente, ahí aparece la iglesia católica, porque fue la protagonista, en la historia de la invasión, en el mundo, pero, ahora tenemos a las iglesias protestantes, también, ¿verdad? que han permeado mucho en la historia, y, y, por eso es que, me gusta lo que dice Lito, ¿verdad? como juntos, eh, el, el llamado, ahí, de que solo juntos podemos salir adelante, porque, eh, tenemos mucho ruido afuera, muchas intervenciones, ¿verdad? en seguir este camino, de encuentro, con nosotros, con nosotras, desde nuestra propia esencia, nuestra propia espiritualidad, como pueblo negro, eso, muchas gracias, yo, me quedé, de verdad, pensando mucho en la película, me encantó, me, me gustó, eh, encontrarme con una mujer valiente, eh, que no le temió al lado, y, y estuvo siempre liderando, y proponiéndose, y siguiendo su, su ser, ¿verdad? su sentir, su camino, desde, desde la luz que ella tenía dentro, de, gracias. Bueno, con Ivette, dos comentarios, uno, eh, la importancia de, del rescate de la espiritualidad, y sobre todo, eh, el lenguaje, mire esa anotación que hace Ivette, frente al lenguaje, ¿no? con, haber conservado la lengua, y, el lenguaje, son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo lengua y lenguaje, ¿no? una cosa es el idioma, y otra cosa es el uso de ese idioma, entonces, en cuanto al lenguaje, la satanización, del término, brujo, y de, la palabra, brujería, porque si eran brujos, brujos, y médicos brujos, lo que pasa es que, el catolicismo, sataniza el término, brujo, y brujería, es sencillamente, un término, que expresa, espiritualidad, y quien practica, o es experto, en la espiritualidad, entonces, toca, tenemos muy anclado eso, todos lo tenemos, y, aquí no se trata, de hacer juzgamientos, ni se trata de, porque todos, estamos en un proceso, de descolonización, estamos colonizados, y estamos en un proceso, de descolonización, que es gradual, y debe haber, el ubuntu, la empatía, la sororidad, como está diciendo, también, como está diciendo, Maribel, entre todos, que es, en el cumbe, esa reconciliación, que se plantearon, frente como, el brujo, reconcilia, a las dos hermanas, esa reconciliación, es ir comprendiendo, y respetando, esos procesos, de descolonización, lo que no implica silencio, lo que si hay, es que hablar, palabrear, palabrear con ubuntu, palabrear con amor, pero, porque aquí, muchos de nosotros, todavía tenemos, el cristianismo, y el catolicismo, actuando fuertemente, en nuestras venas, y todavía, tenemos un recorrido, largo, por recorrer, para recuperar, nuestra espiritualidad, y ese, es el último, eslabón, por romper, es el último, es la última, batalla, por dar, no es la primera, es la última, por dar, porque es allí, donde más efecto, hizo la colonización, no, en nuestra mente, no, en nuestro cuerpo, la hizo, en nuestra alma, que es sinónimo, de psiquis, según el diccionario, Rosenthal, es el diccionario, científico, alma, es sinónimo, de psiquis, una cosa, es el alma, otra cosa, es el espíritu, y nuestra alma, que es estado psíquico, ha sido tomada, por ciclos, de adoctrinamiento, de conductismo, de conducta, condicionada, y es, es el último, eslabón, que tenemos, por romper, así de que, hay que tener, mucho cuidado, con este tema, porque, táctica, y estratégicamente, puede dificultar, la lucha, de un solo, pueblo negro libre, una sola África, con poder, un solo pueblo negro libre, en el trabajo, con nuestros hermanos, en el territorio, sería, un error, empezar, por la descolonización, religiosa, porque sería, una máxima resistencia, y no nos permitiría, rápidamente, colectivizar, rápidamente, generar, estudiantes, y militantes, entonces, este tema, es solo, para quienes, estamos ya, después de un proceso largo, tomando conciencia, auto observándonos, y reflexionando, aún en nosotros mismos, que todavía, hay momentos, vestigios, allá, donde sentimos, como pecadores, hablar más, del cristianismo, del judeo cristianismo, de la iglesia, de pronto, el tema, de usar, los lenguajes, de brujo, brujería, espiritualidad, propia africana, santería, términos, que nos asustan, todavía, porque, estamos en ese proceso, de descolonización, hay que comprenderlo, primero, en nosotros mismos, para poder, comprenderlo, en los demás, y poder hacer, este trabajo libertario, así de que, ese tema, tan importante, que toca Ivette, de espiritualidad, y lenguaje, es como vamos, descolonizando, el lenguaje, que es, donde, sutilmente, son las cadenas, sutiles, la religión, y el lenguaje, las cadenas sutiles, que mantiene, la colonia, hasta hoy. Gracias, profesor, sí, Maribel. activa el micrófono, ahí está, 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 resulta que, cuando estamos hablando, del espíritu, resulta que, por eso les digo, que, hay que ir un poco antes, antes, de 1492, resulta que, nosotros, los negros, éramos más espirituales, había una, una, como una, ¿cómo lo llamamos? ¿unas tribus? ¿unas razas? No. Nosotros, anteriormente, las civilizaciones, se comunicaban, por el espíritu, entonces, ahí es que, nos empezaron a matar, nos empezaron a, pero antes, que no, no había, como ese, ese tema de, de que si eran negros, porque es que, antes no, no nos diferenciábamos, si éramos negros, o blancos, o nada de eso, no, no, éramos, simplemente, hombres, y habían unas personas, con ese poder espiritual, hoy en día, aquí, por ejemplo, me gusta, que yo haya encontrado, esas personas, que pueden ver, ¿sí? Y, y los llaman ahora, panorama normal, y todo esto, pero, el negro, era el que tenía, el poder, eh, como espiritual, el, el que más, mmm, podía, mirar esta parte, la iglesia, lo que pasa, que la iglesia, católica, y, y aquí es fácil decirlo, la iglesia católica, fue perversa, 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 o sea, el daño, el daño que ellos hicieron, en el mundo, a raíz, a todas las culturas, porque fue que, dañaron las culturas, o sea, sembrando, otro, otros, mmm, y utilizando, que nosotros, y todas las personas, que hablaban, eh, que se comunicaban espiritualmente, éramos endemoniados, por eso, quemaron, quemaron mujeres, porque podían ver, o sea, era una forma, de comunicarnos, sí, y fueron, y hoy, y hoy en día, pues, muy poquitas, personas, eh, conservan ese don, o sea, han desarrollado ese don, porque eso hay que, volverlo a rescatar, yo digo a veces, eh, yo no sé si desde el panafricanismo, podremos, podremos volver a rescatar, el comunicarnos espiritualmente, o sea, que el espíritu se comunique, porque es que, eso está aquí, todavía en la cabeza, lo que pasa es que, pues, nosotros nos vamos acostumbrando, a lo que vemos, sí, eh, y vivimos en, en nuestros países, de acuerdo también a la, a la, a la cultura, la cultura tiene que ver, con todo, con todo, y la, y la, y la, en la parte religiosa, que nos hayan enseñado, entonces, yo sí invitaría, también, a que, podamos un día, eh, encontrar, eh, o que llegue a nuestra clase, alguien que, que nos hable del espíritu, porque nosotros somos cuerpo, espíritu, y alma, somos tridimensionales, y la gente le, lo que pasa es que la gente le da miedo, y entonces lo metieron en el, en el, en la brujería, que no es muy, que es muy diferente, a las otras cosas, o sea, hay que, los términos, hay que desatanizarlos, porque era una forma de comunicarnos, hasta ahí, dejo pues, porque, me apasiona, y me tocó, y ahí, así, bro, así, a los otros compañeros, que, muchas gracias, eh, Maribel, eh, yo estoy de acuerdo con eso también, del espíritu, del, de lo que vos, eh, acabas de decir, eh, eh, en algún momento, el profesor Fidel, ya quizás cuando, hagamos esas clases, eh, estaría muy bueno, eh, también tocar, no a modo de sugerencia, lo digo, el tema de la glándula pineal, que es muy importante, en este caso, porque cuando no está activada, nos pasa todo lo que nos pasa, eh, a ese nivel espiritual, y, los egipcios lo sabían bien, Dana, sí, jajaja, 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 eh, no activo la cámara, por la falta de conectividad, eh, para mí, sí, bueno, voy a sumar a todo lo que ya dijeron, eh, la, la chica de las perlas, Ventura, eh, y la, y Azú, para mí, eran como dos, eh, dos extremos, digamos, que, que Azú representaba, como la pureza africana, y, y Ventura representaba, la plantación, o la contaminación, eh, la contaminación absoluta, por, por el colonizador, ¿no? Y entre, entre ellas, estaban todos los negros, estaba, estaban, eh, abarcaban, entre ellas, entre esas dos puntas, a todos, todos, todos los negros, y todos los conflictos que se van viendo, entre ellos, eh, y a mí me, me parece que, o sea, a mí me, me, me enseñó mucho, y me ayudó a entender, eh, muchas, las razones, por las que, a veces tenemos las discusiones, en nuestro quilombo, las discusiones que tenemos, porque, si bien en la película, eh, las dos, las dos personajes, ellas llegan, reconciliadas al cumbe, eh, es todo, un proceso, digamos, eh, en la película, llegan reconciliadas, pero, a mí me da la sensación de que, eh, de que ese proceso, de construcción del cumbe, es lo que está sucediendo, en nuestro, hablo del grupo en el que estoy, ¿no? En Panafricanos Argentina, pero seguramente debe ser muy similar, en, en los otros grupos, y, así que bueno, por ese lado, yo, yo pude entender la, la película. fue increíble, la verdad, muchas gracias. Gracias, Dana. Yo, antes de Maribel, o de alguien, sí, sí, perdón. destacar, entonces, de, de Dana, cómo, traer, esa situación que ella plantea, al contexto real, al contexto actual, a nuestra situación, inclusive, en los grupos, cómo hay, cómo ese fenómeno se sigue dando, cómo hay quienes, con un poquito más de formación, de conciencia, de trabajo, tienen su, en su cimarronaje más anclado, más claro, pero, cómo hay quienes no lo tienen, y esos que no lo tienen, también son hermanos, también son hermanos, y tarde, que temprano, deben estar, en el lado correcto de la historia, en el lado correcto de la lucha, es nuestra capacidad, de poder, salirnos, de una postura, dogmática, y tener la capacidad, como líderes, de comprender el proceso, para traerlos tarde, que temprano acá, porque aquí no estamos formando, seguidores, aquí no estamos formando adeptos, aquí estamos formando líderes, hispanafricanistas, con capacidad crítica, con capacidad imaginativa, con capacidad, de dar respuesta, a soluciones concretas, de sus espacios territoriales, con una unidad temática, sí, una sola África, con poder, un solo pueblo, negro libre, yo repito mucho esto, porque es la columna vertebral, el objetivo general, de la lucha, no podemos perderlo, esa es, la columna vertebral, cuando se habla, de budismo, se habla del camino del centro, cuando se habla, de cristianismo, se habla de la sociedad, del amor, cuando se habla, de África, de la ubuntud, del que soy, porque somos, cuando se habla, de la lucha, panafricanista, se habla, de una sola África, con poder, un solo pueblo, negro libre, es importante, tener esa columna, vertebral clara, y si esa es nuestra, columna vertebral, lo que plantea Adán, es muy importante, como la película, muestra, ese proceso, de traer, para construir, un palenque, un b, para construir, un espacio, de libertad, y es muy importante, la notación, que hace, porque nos hace, caer en cuenta, que en este proceso, es un proceso, de descolonización, donde nadie, puede tirar, la primera piedra, porque todos nosotros, venimos de ese proceso, de descolonización, y aún, conservamos, parte de esa colonia, en nosotros, reconocemos, que aún, nos queda tarea, por hacer, en el interior, de cada uno, de nosotros. Gracias profesor, si quería acotar, antes de que, de darle la palabra, a Maribel nuevamente, cosas que me, que me sonaron, de la película, o sea, todo, y la verdad, que me emocionó mucho, la película, me emocionó muchísimo, porque, es lo que, es lo que venimos hablando, o sea, es lo que, es lo que uno siente, y por lo que uno está acá, y, y es como, es como ver las convicciones, de, 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 de uno, que está dentro del movimiento, es como ver el nacimiento de eso, y, y te da fuerza, a ver la película, va, por lo menos, yo lo sentí así, a mí me pasó eso, hay una parte muy interesante, en que le dice, el guía espiritual, a la, a la, a la, a la negra, que estaba con perlas, no pienses como blanca, inmediatamente eso, o sea, todo lo que yo vi en la película, lo fui relacionando, con lo actual, como dice el profesor, porque es lo actual, no ha cambiado en nada, entonces algo, algo está pasando, que nos, que debemos cambiar esa, esa, hacerle una rotación a esta historia, le dice, no pienses como blanca, no pienses como blanca, ella creía, que porque el amo la tenía, de, 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 de mujer, de querida, porque, el sometimiento, como decía Maribel, de la mujer blanca, apoyado, y, reiterado por la hipocresía, de la iglesia católica, porque, que le decía el cura, a la pobre mujer blanca, también, la mujer blanca, era una víctima, al igual que las mujeres negras, que estaba ahí, era una víctima, que ella, en su, en su, crianza católica, el cura le decía, no, vos aguantá a tu marido, aguantá, cuántas veces hemos escuchado, nuestras abuelas, nuestras madres, decir, bueno, es borracho, pero, es lo que Dios me ha mandado, no, refiriéndose, a los esposos, yo lo he escuchado, miles de veces, entonces, uno con el paso del tiempo, lo va relacionando, esto, esto, es muy increíble, no, porque no es que solamente, se da en esta parte del contexto, no, bueno, ahora pues estamos hablando, en el contexto nuestro, pero, en el contexto de la historia, de las historias familiares, bueno, es borracho, pero, es tu padre, es mi marido, es lo que me ha tocado, hasta el final, hasta que la muerte nos separe, y ese, esa, esa hipocresía de la iglesia católica, para con la pobre mujer blanca, decir, aguantá, aguantá, y bueno, el otro que aguantá, porque es hombre, ya, ya ahí vemos una cuestión de, de machismo, no, desde, como de, como de patriarcado, ahí, en esa, en esa iglesia, luego, el, el guía espiritual, que le dice esta mujer, era, no pienses como, no pienses como blanca, estás pensando como blanca, no estás pensando como negra, luego, ese karma, al final de la película, que vemos que, el traidor se ve que sigue siendo traidor, porque el negro traidor, que mató al otro negro, si marrón por la espalda, termina siendo, en la actualidad, el policía corrupto, que cobra la coima, al que, al que no, al, 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 al del auto, por una, es increíble, y esto, y esto, aunque, no, si lo relacionamos, es lo que pasa ahora, digamos, ese policía corrupto, era el negro traidor, del quilombo, y que estaba a favor del amo, el guía espiritual, como, como siempre hablamos acá, del guía espiritual, que sabía que, que Azú, era, al estar en su estado puro, hasta, hasta su estado puro, si se quiere decir, en su virginidad también, era como que no tenía la cabeza, con su mente contaminada, de todo eso, que ya quizás, dentro de la, dentro de donde ellos estaban, del lugar de la, de la tribu, del quilombo que ellos estaban ahí, ya, ya estaban, ya estaban contaminados, por, por lo que les decía el, el amo, que, que cómo se van a ir, donde van a estar, algo que dijo, donde van a estar más libres que acá, donde van a estar más libres que acá, si acá tienen todo, tienen comida, los cuidan, tienen techo, donde van a estar más libres, y eso no, trasladado a la actualidad, sin, 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 sin generar una rivalidad en esto, no, pero, pero lo voy a decir, porque, por ejemplo, hoy en día, lo de la marcha del 8N, y lo de la marcha del orgullo negro, que a muchos les molestó la palabra orgullo negro, y lo quisieron desvirtuar, y solamente, inclinarlo para, orgullo gay, porque el orgullo es de los gays, y no de los negros, ahí tenemos también, una, un indicio de, de, de esta, mentalidad colonizada, en nuestra propia gente, y bueno, y muchas cosas que, al último, cuando dice, el cumbre somos nosotros, ellos buscaban un lugar de salvación, yo lo interpreté así, buscaban un lugar de salvación, algo que, se ve que iban a llegar ahí, e iban a encontrar a todos, y todo, no, no, el cumbre somos nosotros, nosotros somos nuestra propia liberación, el famoso, yo, el yo, eso que la iglesia católica, el cató, el, 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 como dice el profesor, el judeo cristianismo, lo, lo eliminó, el yo, nuestra propia identidad, como, como humanos, como negros, el yo, no necesito al cura que me diga, que tengo que hacer, o como me llamo, como le vas a poner a ti, negrito José, y al otro negrito, no, 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 nuestro, el yo, nosotros somos nuestra propia liberación, nuestra liberación, va a venir de nosotros, de nuestras convicciones, de nuestro, de nuestra, de nuestro, escucha tu corazón, decía el guía espiritual, escucha tu corazón, escucha tu corazón, y, y, y relaciónalo, con lo que, no mires, ve, pero si, eh, eh, como dijo, ve pero sin mirar, escucha lo que no pueden, lo que, lo que tus oídos no pueden escuchar, escucha, y le tapaba los oídos, le tapaba los ojos, y es, yo lo interpreté como, el yo, ese yo famoso, que hoy, bueno, está de moda, ahí encontrarte con tu propio yo, no, ese yo, es la fuerza interior, que todos los negros tenemos, ancestralmente, y que ya lo decía yo recién, de nuestra grándula pineal, que nos ayuda, y nos, y nos ayudó siempre, a saber, que nosotros tenemos el poder, nuestra libertad, parte de nosotros, no tenemos que esperar a nadie, nuestra libertad, somos nosotros, el cumbe, como dice al final de la película, somos nosotros, nosotros, somos los que originamos eso, como hoy, que originamos el palenque, el quilombo, todos los domingos, así interpreté yo la película, gracias. Bueno, ahí un comentario, es importante también, entender, el respeto, por las experiencias humanas, en los distintos lugares, donde históricamente, ha habitado el ser humano, en este planeta, cuando hablamos, de los daños, que ha hecho, la institución religiosa, judeo-cristiana, no estamos hablando, de la falta de reconocimiento, de algunos personajes históricos, que han hecho importantes aportes, en sus territorios, en sus culturas, a la humanidad, no estamos, desconociendo el trabajo, de Buda, por ejemplo, no estamos, desconociendo el trabajo histórico, en sus culturas, de Jesús, como cuando Jesús habla del amor, está hablando, de, en Ubuntu, está hablando de lo mismo, en su cultura, pero, sí, identificamos claramente, la instrumentalización, religiosa, de esos principios, para gobernabilidad, de los pueblos, con intereses coloniales, digamos, que es la diferencia, entre, el respeto, que hay que tener, por los judíos, con sus principios, básicos, espirituales, y de sus fundadores, cuando estos, no son empleados, para la colonización, sino sus principios, filosóficos, y espirituales, básicos, así de que, es muy importante entender esto, porque, táctica y estratégicamente, nos permite, poder interrelacionarnos, tanto con esas culturas, para, alianzas estratégicas, como, para poder, contribuir, a la, descolonización religiosa, de nuestros hermanos, así pues, que, entender bien, eso, entender, conocer un poco, de la historia, por ejemplo, de la iglesia católica, que se, que no se constituye, con el nacimiento, de Jesús, sino en el concilio, de Nicea, en el año 320, 320, se concreta, o sea, 320 años, después de la muerte, de Jesús, y además, la desconfiguración, histórica, de este personaje, la manipulación, de su biografía, así pues, que esto, tampoco, nos debe llevar, a un, adoctrinamiento, religioso, desde la espiritualidad, africana, porque aquí, no estamos, formando, vuelvo y digo, ni fanáticos, ni adeptos, ni seguidores, estamos, conformando, líderes, panafricanistas, con conciencia, despierta, con su espiritualidad, potente, para, lograr un objetivo, un áfrica, con poder, un pueblo negro, y libre, en igualdad, de condiciones, con el resto, de los ciudadanos, de la humanidad, de los habitantes, de la humanidad, ni más, ni menos, en igualdad, de condiciones, que para lograr, esa igualdad, de condiciones, se requiere, una reparación histórica, es otra cosa, que sin verdad, reparación, y justicia, no puede, el pueblo negro, tener la igualdad, de condiciones, con el resto, del pueblo, del mundo, entonces, hacer esa aclaración, es importante, porque, nos permite, comprender, la cultura, judeocristiana, nos permite, hacer la diferenciación, y nos permite, dialogar, con esas culturas, en igualdad, de condiciones, en igualdad, de respeto, pero nuestra opción, es por la de África, es por la propia. Gracias, profesor, alguien más quisiera, ah, Maribel, sí. Paus, que se me quedó, la mano levantada ahí, pero, no tengo, un aporte más, ahorita. Bien, bien, bien. Ahí está Nila, y está Castillo de Iver, sí, 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 Nila, quisiera contar algo, sobre la película, preguntar, no, pero, afro, no sé quién es, afro, si está por ahí, no, ese es el canal, ese es el canal, listo. Bueno, entonces yo voy a hacer algunas acotaciones. Bien. Primero, identifiquemos el endorracismo, el racismo al interior, es uno de los elementos claves que podemos identificar también en la película, y mirar cómo al interior nuestro, en nuestra sociedad, también se da ese endorracismo, incluido el colorismo, ¿sí? Pero está el endorracismo, entonces el racismo, o la discriminación, que se da, entre el pueblo negro, y el pueblo negro, más colonizado. Inclusive se da el colorismo, ¿no? en un momento dado. El patriarcalismo, en la película, logramos identificar ese patriarcalismo, que hace que las mujeres, de este grupo, sientan sororidad o empatía, inclusive con la blanca, porque se dan cuenta que ella también está, bajo una discriminación, un sometimiento, un maltrato, de ese patriarcalismo. Pero además, se ve también el tema de la sexualidad, y el abuso sexual. La sexualidad, como herramienta, de pervivencia de la mujer, en un momento dado, el abuso sexual, dentro de ese patriarcalismo, y dentro de esa colonización, el abuso sexual, en este caso, con la mujer, y como ese abuso sexual, siempre trayéndolo al presente. En muchas regiones, en muchos lugares, se ve a la mujer negra, a la mujer afro, como un objeto de deseo sexual. Pero no para su placer sexual, pero no para formar pareja, ni para formar hogar. Como todavía eso trasciende, en el presente, esa visión colonialista, patriarcal, y de abuso sexual, sobre la mujer negra, y la instrumentalización de eso, muchas veces en la música, en la publicidad, en una cantidad de fenómenos, colonialistas contemporáneos. La imposición religiosa, es otro elemento, que ya hemos venido hablando, discutiendo, de esa imposición religiosa, como herramienta, de colonización, y como hoy, se sigue viendo, esa imposición religiosa, sobre todo, de sectores judeo-cristianos, y del Islam, en África, y fuera de África. También vemos como, el cimbarronaje, es castigado, el intento de fuga, a la construcción libertaria, tiene un castigo, por parte del colon, y como hoy, eso se sigue dando así, los intentos, de usted salirse, de los comportamientos, y de los patrones del sistema, y de este neocolonialismo, implica un castigo, implica inmediatamente, o tanto, un castigo jurídico, económico, o un castigo social, de hacer círculo, como en Salvador Gaviota, y dar la espalda, ignorarle, aislarlo, ese cimbarronaje, está implícito, en que debe ser castigado, y debe ser ejemplificado, maltratar, y ponerlo como ejemplo, de ser castigado, para que no se siga, ese camino de cimbarronaje, también se logra, apreciar, la, espiritualidad africana, como herramienta fundamental, para la construcción, del, del palenque, del cumbe, es fundamental, esa espiritualidad africana, para poder actuar, para poder actuar colectivamente, es fundamental, el retorno a esa espiritualidad africana, para poder construir, procesos colectivos, no solamente desde la cabeza, sino también desde el corazón, para poder construir hermandad, cuando nos vamos encontrando, en una misma espiritualidad, y en una misma ideología, ya no hay miedo, estamos como un solo cuerpo, listos, a conquistar, la libertad, por eso, esa espiritualidad, originaria, es el último proceso, el último eslabón, si ustedes vieron, el último mensaje, fue hasta, eran, esperemos, esperemos, organicémonos, guardemos, las armas, el afán de salir, que es ya, no, hasta que el mensaje espiritual, no se dio, y hasta que el proceso espiritual, no se dio, no hubo posibilidad, de la construcción, de ese cumbe, por eso, es muy importante, ir avanzando, en esa dirección, cada uno consigo mismo, ir comprendiendo el proceso, por eso, el papel del líder espiritual, es tan importante, en estos procesos, analicemos, históricamente, lo siguiente, la conquista, de los derechos civiles, de Norteamérica, no se hubiera dado, si no hubiera, participado, tanto, la mezquita del Islam, como, en el Martin Luther King, el cristianismo, de conciencia negra, de la teología, de la liberación negra, como lo hemos venido estudiando, solo hasta que, fueron precisamente, en esos cultos, en esos lugares espirituales, donde se terminó, de consolidar, un proceso, fue, Michael X, logra hacer eso, es cuando, asciende a la mezquita, Martin Luther King, lo hace también, cuando, hace, su proceso, y su discurso, desde un discurso, espiritual, al pueblo negro, eso no pasa, solo con el pueblo negro, pasó con el pueblo hindú, solo se logra, la liberación, de la India, es cuando, llega Gandhi, y Gandhi, asume su espiritualidad, no desde el principio, Gandhi, se forma como abogado, en Europa, Gandhi, tiene costumbres, europeas, y se descoloniza, pero solo cuando, asume su condición espiritual, y se dirige, al pueblo hindú, desde su espiritualidad, y lo llama, a una acción, propia libertaria, es desde allí, donde logra convocar, es, por eso, el papel, de, el líder espiritual, es fundamental, en el proceso, y esto hay que irlo, comprendiendo, poco a poco, en este proceso, finalmente, ya llevamos unas buenas clases, un buen tiempo acá, podemos ir, desatando un poco más, la lengua, porque, aquí ya, nos hemos ido avanzando, en este proceso, de Cimarronari, la organización, el papel, del liderazgo, y que juega la organización, vemos en la película, que, de una u otra forma, están organizados, se organizan, hay un liderazgo allí, y hay un objetivo, así de que, el papel, de estar organizados, en el día de hoy, de la organicidad, si cada uno, estuviera, con un deseo, del cumbe, de la libertad, pero si no, se hubieran palabreado, si no, se hubieran organizado, pues, no hubieran, nunca logrado eso, no basta, con que nosotros, tengamos un pensamiento, Cimarron, no basta, con que nosotros, tengamos un pensamiento, panafricanista, tenemos que, estar, en los cuadros, orgánicos, construir, cuadros, orgánicos, acrecentar, cuadros, orgánicos, es muy importante, tener conciencia, de eso, del papel, de la organización, o si no, caemos, en intelectuales, en filósofos, en historiadores, en académicos, pero con eso, no se logra, la libertad, que tiene que ver, con legar, a las generaciones, que vienen, una mejor calidad, de vida, unas mejores condiciones, que tienen que ver, con nuestra, responsabilidad, de poder, construir, para las generaciones, que vienen, un mundo mejor, unas mejores, posibilidades, menos maltrato, más posibilidades, de desarrollo, integrado, porque es que, eso que ellos, ven ahí, en la plantación, es lo que vemos, en nuestros, países, en las regiones, de miseria, y pobreza, que siempre, están centradas, donde está, el pueblo negro, eso no es, casualidad, eso está, estudiado, hay suficientes, estudios, en cada uno, de los territorios, del planeta, si es en el continente, en África, pero si es, en nuestros países, es donde está, la población negra, aquí en Colombia, en el Chupo, es donde está, desnutrición, pobreza, analfabetismo, todo el tipo, de maltrato, está dado ahí, así de que, esta no es, una lucha teórica, es una lucha, concreta, por la sangre, los latigazos, que se siguen, cometiendo, contra el pueblo negro, y que se seguirán, cometiendo, en el futuro, si no se quema, la plantación, esto es, lo que nos muestra, la película, la capacidad, de organización, que requerimos, para parar, la barbarie, el genocidio, el saqueo, el maltrato, contra el pueblo negro, y nos corresponde, a nosotros, los panafricanistas, esa tarea histórica, nadie más lo va a hacer, nos corresponde, a nosotros, le corresponde, a Dana, a Gilda, a Ivette, a Leticia, a Lito, nos corresponde, a todos, así de que, esa película, no es del pasado, es una, no es un acto, de ficción, el maltrato, es peor, allí no se mostró, el verdadero maltrato, que padeció, y padece, el pueblo negro, actualmente, así de que, tenemos esa tarea, y esa responsabilidad, de darle mayor importancia, a la organización, a la formación, de cuadros, para poder, por el medio que sea, necesario, político, religioso, económico, educativo, cultural, militar, por el medio que sea, necesario, conquistar, la libertad, para las generaciones, presentes, y sobre todo, para las generaciones, de vida. Ahora, vemos también, allí, que la condición económica, con la que estaba formado, el palenque, en la película, la plantación, en la película, era la principal, sometimiento, ustedes que van a hacer, en otro lado, donde van a tener comida, techo, tierra, o sea, que es mediante, la condición económica, que se ha sometido, al pueblo negro, el proceso, de esclavización, surge, en el mismo momento, que hubo la colonización, en África, mucho antes, de llegar a América, ese proceso, de colonización, en África, es un despojo, económico, hasta allí, no existía, el concepto, de esclavitud, ni de racismo, ni discriminación, racial, menos, realmente, surge, ese concepto, con la colonización, de África, en ese momento, hay colonización, de África, y es momento, donde surge, por primera vez, la esclavización, del pueblo negro, ese concepto, está allí, y es por posesión, de sus, tenencias, económicas, de su tierra, y de sus recursos, económicos, por lo tanto, sigue siendo amarrado, estando amarrado, a una condición, económica, es una sustitución, del Estado, vemos allí, que hay un Estado, que es el Estado, de la plantación, con una religiosidad, con una política, con un modus económico, con una condición, de medios de producción, de una mano de obra, es el Estado colonial, pero también vemos, que el Cumbé, al quemar la plantación, destruye el Estado colonial, y construye, un nuevo Estado, con una nueva espiritualidad, con una nueva territorialidad, con unas nuevas relaciones, económicas, espirituales, o religiosas, el Cumbé, el Palenque, es la construcción, del Estado, propio de África, del Ubuntu, la Constitución, es el Ubuntu, es el retorno, a lo originario, y en política, no es lo piramidal, es lo circular, es el palabreo circular, por eso, por eso, la revolución, del pueblo africano, es una revolución, de las bases, no, de las, de los líderes, de la pirámide, no es piramidal, por eso, el siguiente paso, que hay que dar en Níger, en las revoluciones recientes, han sido unas revoluciones, de liderazgo piramidal, pero esas revoluciones, se lograron, con un apoyo popular, por eso, nuestra revolución, tiene que ser, en la conciencia, del pueblo negro, en las mayorías, en lo popular, en las bases, para que el poder, no quede en manos, de unos pocos, que puedan ser sobornables, que puedan traicionar, la causa, que puedan caer, en debilidades, o que caigan, en el ego, en la personalidad, en los personalismos, en los caudillismos, la revolución negra, es una revolución, popular, es una revolución, es una revolución cultural, es una revolución espiritual, y esa es, el cumbe, el cumbe, tiene que ver con eso, de ese estado, pero también, logramos ver, algo que es incómodo, porque, nadie quiere, hacer daño a otro, ni nadie quiere ir a la guerra, ni nadie quiere luchar, esa no es la condición, solamente, echamos mano, de la violencia, cuando, no tenemos, otra opción, cuando entran a su casa, y van a violar, a su esposa, a sus hijos, lo van a matar, en legítima defensa, hay que salir a defenderse, por eso, es incómodo, hablar, de la fuerza militar, como proceso libertario, también, pero es ingenuo, pensar que no, es ingenuo, pensar que, no, no hay un momento, en todas las historias libertarias, de los pueblos del mundo, que no haya tenido, no hayamos tenido, que echar mano, de la fuerza, en los procesos, de no fuerza, de la acción, no violenta, como en el caso, de las acciones, de, de la India, o lo que logró hacer, Martin Luther King, vemos que hubo unos cambios, en esos procesos, pero que eso fue, la consolidación final, de actos, que se habían dado ya, de lucha, de lucha militar, ya en la India, el pueblo hindú, estaba luchando, y cuando se llega, siempre se llega, a un proceso de paz, no porque la paz se regale, se llega a un proceso de paz, después de un proceso de lucha, es cuando se llega, a consolidar, un proceso de paz, entonces, vemos como, los cuchillos, en la película, la fuerza, tuvo, tuvo también que emplearse, en determinado momento, para, 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 esto, no, indica, que seamos, guerreros, que tengamos, guerreros, o violentos, guerreros si somos, pero violentos, esa es una opción, que no podemos perder, de la cabeza, porque la historia, nos lo enseña, pero antes, tenemos que construir, desde la cultura, desde la economía, desde la espiritualidad, desde la educación, desde otros espacios, que nos permitan, como pueblo, no solamente, ser un pueblo, ahora sí, salvaje, o violento, sino usar la violencia, solo en la medida, y cuando corresponda, como mecanismo de defensa, y de conquista, de nuestros derechos, y la reconciliación, la película, deja ver el tema, de la reconciliación, muy importante, la reconciliación, al interior, y la reconciliación, hacia afuera, no puede haber, un proyecto, espiritual, y trascendente, si antes, no se da el perdón, pero este perdón, no se puede dar, si no, ha cesado, la causa, del maltrato, yo no puedo, perdonar, voy a decirlo ahora, desde un concepto, feminista, yo no puedo, perdonar, al marido, que me pega, si todavía, sigue con la intención, de seguir pegando, solo lo podría, perdonar, sincera y honestamente, cambia su intención, su pensamiento, su corazón y su acción, antes no, antes eso no es perdón, no se puede aplicar, ese perdón, no podemos aplicar, el perdón, al colonialismo eurocéntrico, hasta que no, verdad, justicia, reparación al pueblo negro, y finalmente, quiero decirles, que, muy, 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 contento, con la participación, porque vemos, que este proceso, está avanzando, muchos, procesos, han empezado, con menos personas, y la convención, del día de ayer, fue una convención, maravillosa, ya estaremos presentando, el documento, esperemos a Bui, que esté presente, en esto, y, quiero decirles, que no estamos solos, viene en marcha, un tsunami negro, viene en marcha, un momento histórico, inigualable, viene en marcha, la siembra, que se ha dado, de nuestros antepasados, y empieza a arribar, la cosecha, la cosecha, sobre el esfuerzo, el sudor, la entrega, la sangre, de generaciones, y generaciones, que empezaron, desde la captura, y la trata, trasatlántica, debemos mantener, claro, la esperanza, la llama, viva y encendida, porque, antes, no se podía esto, ir encendiendo, ante cada plantación, tenía que hacer, su propia fuga, como la vimos, en la película, ahora, las plantaciones, están conectadas, y el tsunami negro, está por venir, un juru, bueno, alguien más, que quisiera, agregar algo, la verdad, que, siempre el profesor, nos emociona, con sus palabras, pero, también está, dentro nuestro, esta comisión, de lucha, y de seguir, a pesar de todo, sí, a ver, sí, compañera, bueno, lo que, el profesor, dijo, también, recordar, de que, siempre, en nuestras marchas, al, al reclamo, del derecho, de los negros, siempre ha sido, pacífica, las únicas armas, que nosotros, tenemos, es nuestra voz, el idioma, los tambores, y el salmerio, eso, siempre, lo hemos tenido, y, ese, siempre, ha sido, el arma, que, muchos, han temido, pero, es por el, no entender, y por, uno, de los secretos, que nosotros, siempre, hemos tenido, porque, ellos, no entienden, para nosotros, qué es el saumerio, qué es el puro, qué significa, qué es, lo que, lo que, ayuda, en esas luchas, entonces, por eso, es que, siempre, nos dicen, que somos brujos, pero, está bueno, que nos teman, y que, y que digan, que somos brujos, aunque nosotros, no lo somos, pero, solo porque andamos, con humo, andamos, con tambores, pero, ese es el, el, es nuestras armas, y esas siempre han sido nuestras armas, y van a seguir siendo, porque nosotros, siempre, en toda lucha, siempre ha sido pasiva, y eso es lo que siempre a nosotros, nos va a distinguir, de, de la violencia, pues. Muchas gracias, Diver, Diver, lo pronunció bien el nombre, a ver, corríjame, Dilber, Dilber, bien, muchas gracias, bueno, vamos cerrando la clase, no me quiero olvidar, de, decirles, recordarles, que se, suscriban al canal, Ujuru África, al canal, al canal Afro de Colombia, ABATV también, o ABATV, como dicen, en España, también, nuestro blog, Reparación Africana, y, no sé si quiere acotar, algo más, el profesor Fidel, ya para cerrar la clase, bueno, eh, nos vemos entonces, eh, la verdad que ha sido muy emocionante, eh, recomendar también, lo que, lo que la compañera Maribel decía, la película, como para, dar una continuación, por si alguien quiere seguir viendo, la película Amistad, que es una película, de hace un par de tiempo, hecha por Steven Spielberg, y, bueno, eh, no voy a hacer spoiler de la película, pero, eh, es como el, es como el, como el comienzo, del, el paso de África, a, de nuestro secuestro de África, al resto del mundo, y, este proceso pan-africanista, en el, en el que hoy participamos, bueno, muchas gracias, a todos, y nos vemos la próxima clase, muchas gracias, profesor Fidel, y, en la marcha del 8, en la Argentina, en la marcha del orgullo negro, como hemos dicho nosotros, yo aquí, perdón, voy a hacer, no, un alar, estoy muy feliz, porque hoy la, hoy domingo, la modista me esperaba, para entregarme la bandera, porque se la llevé a último momento, estoy muy feliz por esta bandera, a ver, no sé si pueden ver ahí, a ver la bandera, no sé si se ve, bueno, acá, una bandera grande, bastante grande, que, que está, en, en la pared de mi habitación, y, y esta bandera, va a tener algo, algo histórico, el día del, el, el 8 N, en el Cabildo, de, de Buenos Aires, o sea, o vamos a decir así, el Cabildo, con el que se relaciona, el 25 de mayo, día de África, y en Argentina, se celebra, se conmemora, el día de la patria, pero obviamente, que ese día de la patria, eh, está, con un, en, en un contexto, para, para nosotros, los negros argentinos, folclórico, va a ser la primera vez, porque vamos a estar reunidos, nos vamos a juntar ahí, con todos nuestros hermanos, que van a ir, eh, en el Cabildo, y va a estar, esta bandera, en el Cabildo, ¿no? Yo lo tomo como una, eh, esta bandera, en el Cabildo, que nos muestra, folclóricos, vendiendo pastelito, y mazamorra, y los negritos buenos, que, que se sometían, a ese proceso, del 25 de mayo, en Argentina, como, símbolo, de nuestra liberación, en el Cabildo, así que, estoy muy feliz por eso, eh, y para mí, es una, es muy revolucionario, que esté esta bandera, en el Cabildo, eh, así que bueno, eh, muchas gracias, vamos a estar, mandando, locaciones, hermana, Ujuru, Ujuru, de ahí, desde el sur, mandando fotos, eh, bueno, eh, va a ser muy emocionante, para todos nosotros, y van a tener la información, en el, en el momento, nuestra hermana Priscila, que no puede estar presente, va a estar ahí también, sacando fotos, y registrando, todo lo que va a pasar, Sara también, que, que hoy no pudo estar, así que bueno, muchas gracias a todos, y ves, y ves, ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te acompaña? Hoy vino a visitarme, una amiga, Maya Cachiquen, de acá, de Guatemala, ¿verdad? Obviamente, eh, con ella hemos estado, en un diplomado, de formación política, y ciudadana, es una jovencita, y, la puse a escuchar la clase, jajaja, muy buena, jajaja, así que se las presento, eh, buenos días, un gusto saludarlos, yo acá, y bueno, mi nombre es, Adelie, Tessha, eh, admirable, ¿verdad? La historia que, que ha tenido la cultura negra, más que todo, las luchas también, yo le decía a Ivette, me sorprende, porque son luchas que también, ha pasado el pueblo indígena, en Guatemala, y como dice Maquiave, lo divide y vencerás, lamentablemente, nos dividen como culturas, y como pueblos minoritarios, a pesar que somos mayoría, nos dividen, y esa división, hace que nosotros, en vez de fortalecernos, empecemos a, a pelear uno con otro, yo le digo, a Ivette, se escucha tan interesante, la película que vieron, ahí me comparte ese link, porque nos damos cuenta, que tal vez, también fue lo que sucedió, acá en el conflicto armado, con los pueblos originarios, en los genocidios, que hubieron hacia los pueblos, como quisieron desaparecerlos, y como hoy en día, seguimos como mujeres indígenas, mayas, cachiquel, y hablamos del sincretismo religioso, de la cosmovisión maya, que también, para la, digamos, la religión católica, evangélica, es como un pecado, es algo que no conocen, no conocen la historia que lleva, ni el significado que lleva, y que trasciende en nuestras raíces, en nuestra sangre, así que, me encantó la clase, voy a decirle, que me comparten el link, para poder escuchar, y también seguir aprendiendo, sobre las luchas de los pueblos, que grande, juro hermana, bueno, el próximo domingo, el próximo domingo, en la clase, ahí, ahí ven, comparte el link, y dentro del movimiento Guatemala, ya está incluida, ya está incluida, por supuesto, por supuesto, así que bueno, buenísimo, buenísimo esto, porque vamos sumando gente, y estas cuestiones, estos paralelismos, como dice acá la compañera, eso de, de división, y de hacer creer, que, que todo es diferente a todos, sin embargo, todo está encadenado con todo, todos los sucesos, tienen relación, así que bueno, muchas gracias a todos, hasta el próximo domingo, y, Leti, una pregunta, la clase hoy empezó, antes de las 11, en Guatemala, verdad, porque cuando yo entré, ya había, creo que llevaban media hora, y entonces, hemos tenido un conflicto, con el horario, ya lo vamos a arreglar, vamos a tener que, vamos a tener que hacer, un trabajo de investigación, con este horario, porque Silito, también me dice, acá todavía no son, no son las 6, nosotros ya habíamos empezado, bueno, vamos a, si ustedes pueden, porque en Google, hago esto, porque estuvimos buscando con Sara, por el tema del flyer, en Google, todos los horarios, son los mismos, en todos los países, no sé por qué, así es que, si ustedes pueden, Colombia, Guatemala, ahí, Lito, en Europa, mandar, porque tenemos en el flyer, el horario de Guinea, el horario de España, el horario de, de Panamá, inclusive también, de Guatemala, para poderlo poner correcto, para que, mira, hagamos, hagamos rápidamente el ejercicio, hagamos rápidamente el ejercicio, para que vayas con lápiz y papel, tomando, en este momento, en Colombia, son la 1 y 34 de la tarde, es, es una hora delante de Guatemala, en este momento, es la 1 y 34 de la tarde, en Colombia, estamos de acuerdo, ¿no, Mila? Estamos de acuerdo, con la hora, ¿cierto? A ver, a ver, claro, acá son las 3 y media, está bien, 3 y media de la tarde, en Argentina, dos horas son con diferencia, con Leticia, ¿no son dos horas de diferencia? Dos horas, entonces, claro, 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 la 1 y en Colombia, ¿no es cierto? sí, 1 y 35, acá, en Alemania, son 19 y 35, tenemos la misma hora con España, o lo que yo sé, imagino, son cuatro horas de diferencia, con Argentina y Uruguay, nosotros pensábamos que era 5, claro, porque antes eran 6 o 5, ¿no? Era 5, y Europa cambió una hora, una hora para, ahora son 4, correcto, cambia, está bien, está bien, bueno, entonces, ya lo, ahí lo vamos a arreglar, ya para, para tenerlo en cuenta, y, y ponerlo exactamente en el, en el flyer, les pido disculpas, porque, bueno, estábamos, en medias desubicadas, con los horarios, bueno, 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 muchísimas gracias, entonces, a todos, muchas gracias, y nos vemos el próximo domingo, y en la semana, estén atentos, que el, miércoles, a ver, miércoles 8, vamos a entrar ahí, Armando del Quilombo, en el, eh, Cabildo, abierto, Cabildo, como lo hacían los españoles antes, los criollos, vamos a estar los negros, Armando del Quilombo ahí, así que, vamos a compartir, todos desde nuestros espacios, a compartir, a divulgar, a apoyar, eh, esta, esta marcha del 8, desde cada uno de nuestros países, pues, no podemos asistir, pero desde a cada uno de nosotros, de nuestras redes, compartimos, apoyamos, eh, le damos me gusta, eh, hacemos un comentario, podemos grabar un, un video en apoyo, eh, es decir, que no está, ustedes no están solos, un juro, un juro, un juro, hasta el domingo, hasta el domingo, compañero, Lito, ¿puedes hablar ahorita conmigo? ¿Puedes hablar ahorita conmigo? ¿Puedes hablar ahorita conmigo?